El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor. Pero celebramos la misa de la Inmaculada Concepción. En algunos países la Inmaculada Concepción, esta advocación de María, es la patrona de esa nación. Por ejemplo, en la sufrida Nicaragua. Y allí la gente tiene la costumbre de visitar la casa de uno y de otro, donde se colocan los altares de la Inmaculada. Y la pregunta que se hacen es, ¿cuál es la causa de tanta alegría? Y la respuesta, la concepción de María. Y entonces eso nos pone en este centro del misterio. En nuestra campaña, hace muchos años, era costumbre también ese saludo de los serenos también de la antigua Montevideo. Ave María purísima. Y la respuesta, sin pecado concebida. A veces mezclamos y nos confundimos la virginidad de María con su concepción inmaculada. Lo que nosotros afirmamos al decir que María es concebida sin pecado, es que por un privilegio especial de Dios, en previsión de la muerta redentora de su Hijo, Dios le concedió a María el ser concebida sin pecado original. Es decir, esa herencia que todos tenemos de Adán y Eva, María no la tuvo. Y por lo tanto, ella nació siempre pura, pero después mantuvo a lo largo de su vida su sí a Dios y nunca cometió pecado. Nosotros nos imaginamos un cielo azul totalmente despejado, nos imaginamos un mantel blanco totalmente limpio, nos imaginamos un corazón sin ninguna traza de pecado. Así es la Santísima Virgen. Es la belleza de la creación puesta de manifiesto en la Madre de Jesús, preservada del pecado original y que después con su libertad supo decir siempre, hágase en mí según tu palabra. María se mantuvo siempre fiel. Y la primera lectura que hacía referencia a ese pecado original da la promesa de Dios a los primeros padres Adán y Eva. Le dice Dios a la serpiente que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza cuando ella intente morderle el talón. Y las representaciones de la iconografía cristiana de la Inmaculada es María de blanco y celeste, con las manos juntas en oración, pisando la cabeza de la serpiente. Y se ha representado de un modo maravilloso este misterio. ¿Por qué? Porque si hubiera acá serpientes, qué susto que nos daría. Si sabemos que son venenosas, que nos quieren morder. En cambio María está absolutamente serena en todas las representaciones, feliz de ser siempre pura y pisando la serpiente. Y por eso hay unos comentadores que de modo muy bello dicen que bronca le debe dar a Satanás ser destruido, ser pisoteado por esta sencilla mujer de Galilea. Si es el Hijo de Dios, si es San Miguel, el Arcángel, pero una criatura humana le pisa la cabeza a la serpiente porque es toda pura, toda limpia. Queridísimos, preparándonos para la Navidad, qué hermoso es vivir esta fiesta. Para muchos será el recuerdo del día de su primera comunión. Cuando con el corazón purificado por el perdón de los pecados nos acercamos a comulgar por primera vez. Que hoy también sea personalmente o sea espiritualmente podamos recibir a Jesús con un corazón purificado que se asemeja a ese corazón inmaculado de María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!